Deja libre Deja libre el viento como voy a respirar Que triste solo busco la verdad Cadenas me detienen, no me dejan caminar Pero salen mis ideas a volar Por los cuatro vientos y el cielo bajo el sol Tierra encontraré tu libertad Para que mi pueblo como yo logre aprender Del amor del bosque y su canción Jardín de luz, mi libertad Tierra, mi gente, por ti a luchar Jardín de luz, mi libertad Tierra, mi gente, por ti a luchar Deja libre el agua correr hasta el final Como el pensamiento es natural Así mis ideas todas las escucharán Guiarán batallas de otra generación Por los cuatro vientos y el cielo bajo el sol Tierra encontraré tu libertad Para que mi pueblo como yo logre aprender Del amor del bosque y su canción Jardín de luz, mi libertad Tierra, mi gente, por ti a luchar Jardín de luz, mi libertad Tierra, mi gente, por ti a luchar Jardín de luz, mi libertad Tierra, mi gente, por ti a luchar Tierra, mi gente, por ti a luchar